Entonces, bienvenidos a todos. Esta es la clase virtual del curso Ciudadanía y Desigualdad, del posgrado de Desarrollo Humano de Flaxo Argentina. Es una clase abierta. Bienvenidos a todos aquellos que están cursando la asignatura conmigo y con mi equipo docente, formado por Mara, Micaela y Melissa. Y también bienvenidos a todos los que estén presenciando la clase porque les interesa, invitados a través de los sistemas de comunicación de Flaxo Argentina y el Programa de Desarrollo Humano. Y también, como ocurre con estas clases virtuales, les doy la bienvenida a aquellos que miren la clase después, cuando estén en condiciones de acceder al sitio virtual y descargarla o mirarla en modalidad streaming. Gracias a todos los interesados que están presentes y a aquellos que se van a conectar después. Lo que vamos a hacer es volver sobre los asuntos de la primera clase. El curso tiene dos clases virtuales. Esta es la segunda y la última por el año 2017. Y también esta es la última clase en 2017, clase abierta del Programa de Desarrollo Humano, que ha venido este primer año acumulando un primer buen acervo de clases virtuales ofrecidas por sus profesores para el público en general y que están accesibles por la web de Flaxo Argentina. Todo esto con el siempre confiable apoyo del equipo de Flaxo Virtual, de Flaxo Argentina, liderado por Dicel, el Haver, que siempre nos brinda un excelente servicio y una mejor atención. Gracias a ellos, a Rocío García en particular, que está detrás de cámaras, ya parece un conductor de televisión. Bueno, y a todo el equipo que hace posible que esto funcione desde Flaxo Argentina. Les decía, lo que vamos a hacer hoy es retomar la discusión que habíamos planteado en la primera de las dos clases virtuales del curso de Ciudadanía y Desigualdad, hace un par de meses. En ese momento habíamos planteado por qué la dimensión, la categoría de Ciudadanía es una categoría interesante para estudiar la cuestión de la desigualdad. Ese es un poco el objetivo de nuestro curso, mostrar que esta categoría es interesante en un programa de desarrollo humano, por supuesto, pero también desde una perspectiva general de las ciencias sociales, para entender la naturaleza de los problemas de desigualdad y exclusión. Podríamos decir de un modo simplificado, Ciudadanía es una excusa para tener un instrumento con el cual analizamos cómo se produce la desigualdad y la exclusión en las sociedades modernas. Vamos a retomar un poco esa discusión. En la primera clase la discusión fue más general y hoy vamos a orientar la América Latina. Vamos a tratarle, además de recordar por qué este puede ser un buen instrumento para discutir desigualdad y exclusión, qué es lo que nos muestra cuando lo usamos para mirar a los procesos de América Latina en perspectiva histórica. Y vamos a hacer el doble juego, en el corto tiempo que tenemos, de mirar América Latina en perspectiva histórica y tratar de concentrar al final de nuestra clase la mirada en el presente. Vamos a hacer esto con una dinámica parecida a la de la vez pasada. Yo voy a tratar de hablar alrededor de 30 minutos en la primera etapa, luego hacer una pausa para que todos descansen, se sirvan un té o un café o como en mi caso un mate típico de Argentina. Y luego en diez minutos de pausa retomamos otra media hora aproximadamente y al final de esa segunda media hora vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Les voy a pedir que me acompañen con la lógica, que las primeras preguntas y respuestas, que todo el mundo vaya tomando nota de las preguntas que quiere hacer y comentarios que quiere hacer, pero solo las utilice al final del curso. Para eso pueden utilizar el chat que tienen frente a ustedes, vayan acumulándolas en algún lugar y luego cuando nos estemos aproximando al final, ahí les agradezco que pongan sus preguntas en el chat. Y yo voy a tratar por supuesto de recogerlas a todas y de responderlas a todas en la medida de las posibilidades. A los estudiantes de la materia ciudadanía y desigualdad en particular, que hoy tienen la última clase conmigo, les agradezco que si tienen preguntas relativas a la dinámica del curso, a las formas de aprobación, examen y todo eso, las dejen a los últimos minutos, cuando ya hayamos cerrado la clase abierta para todo el mundo y nos quedemos solamente con aquellos de ustedes que quieran discutir en los últimos minutos cuestiones específicas del cursado de ciudadanía y desigualdad. Con mucho gusto puedo tratar de ayudar en ese aspecto, pero hacia el final. Para que el grueso de la clase sea interesante para todos aquellos que la están escuchando con ánimo de interés temático, tanto ahora como en el futuro, cuando la puedan bajar. ¿Ok? Esa es un poco la dinámica que vamos a seguir hoy. Para la mayor parte de nosotros es el sábado 9 de diciembre de 2017. Bienvenidos otra vez a todos los que están ya conectados y los que se estarán por conectar, Alejandro, César, Gabriela, Yana, Marcela, Tatiana, Janina, bienvenidos a todos. Yo soy Luciano Drenacci, el profesor responsable de la materia y en nombre mío y del equipo de Mara, Belice y Micaela, nos agrada mucho que nos acompañen. Y a aquellos que han cursado con nosotros hasta ahora, muchas gracias por habernos acompañado en estos meses. Bueno, vamos un poco a la temática que nos trae a juntarnos. La primera, la clase anterior la pasamos discutiendo dos o tres aspectos generales que me gustaría recuperar brevemente para luego orientar a la discusión de América Latina. Recuerden que dijimos que ciudadanía es una palabra complicada y me gusta hacer énfasis en esto porque es en parte la razón por la cual elegimos ciudadanía para hacer una cosa como esta, es decir, discutir problemas de desigualdad y exclusión. Bueno, ciudadanía es una palabra complicada porque es a la vez, hemos dicho muchas veces, es a la vez un concepto y una representación. Es muy importante entender la dimensión que tiene un concepto y una representación para todos aquellos como ustedes y como yo que están trabajando en un ámbito científico social. Un concepto es una definición, un concepto es un instrumento que normalmente lleva a una definición más o menos precisa. Es como si yo dijera, un concepto es como si yo dijera, bueno, un mate es un recipiente de cualquier material que permita retener el líquido adentro y en cuyo interior se puede poner un típico específico de té que los sudamericanos llaman yerba mate. Ese es un concepto, puede ser este mate particular el que responde al concepto o un montón de otros modelos, colores y materiales que lo forman, pero que cumplen una función la que está definida por el concepto. Entonces, un concepto tiene un nivel de precisión, tiene un nivel de flexibilidad pero un nivel de precisión. Ciudadanía como concepto no es un instrumento muy antiguo. En realidad las ciencias sociales, el uso de ciudadanía como una palabra común para la investigación en ciencias sociales, sobre todo para el estudio de la historia en perspectiva en las ciencias sociales, es una palabra que no tiene más de, como uso corriente, no va mucho más atrás de los años 80 del siglo XX. Apareció en las universidades europeas, en la coyuntura específica de la discusión de los modelos de política económica y social de los años 80, 70, 80, 90. A pesar de que en las ciencias sociales estaba presente de antes, no mucho antes, desde mediados del siglo XX, como hemos visto en nuestro curso, cuando también en el marco de la discusión europea y norteamericana, ciudadanía aparecía como una manera de listar el conjunto de derechos que asiste un individuo que habita en un estado moderno. Ahora ese es un concepto, nada más. No nos dice, por ejemplo, ni que la ciudadanía es incluyente ni que es igualitaria. Nos dice que es una manera de llamar a los derechos de un individuo al interior de un territorio organizado como estado. El concepto tiene este nivel de neutralidad valorativa. Por ejemplo, nuestro concepto mate no dice si el mate es rico o feo. En este caso está bastante feo porque está frío y lavado, como decimos en Argentina, porque fue usado durante una media hora. El concepto mate no puede considerar que el mate es bueno para la salud o no, pero es un concepto. El concepto no es algo normalmente valorativo, normativo, como decimos en ciencias sociales. Es decir, no presupone valor de bueno o malo. Pero la palabra ciudadanía a lo largo de la historia sí es una palabra cruzada por cuestiones normativas. Apareció, por el modo en que se usó en los últimos dos o tres siglos, es una palabra asociada no solamente a un conjunto de derechos y deberes, o dicho de un modo más general, prerrogativas y obligaciones que tienen individuos al interior de un estado territorial, sino que además ciudadanía presupone que esta es una forma bastante igualitaria de hacerlo. Es decir, incluyente e igualitaria. Incluyente porque todos los que están adentro del territorio son ciudadanos, e igualitaria porque presume la idea que todos los que están adentro del territorio tienen derechos más o menos parecidos. Entonces, aquí la peculiaridad de la palabra ciudadanía, que siendo un concepto que simplemente describe la manera en que está organizado el sistema político en los estados modernos, o los sistemas, no solo políticos, la cuestión de la pertenencia en los estados modernos, la cuestión de las pertenencias y las jerarquías. Cualquier unidad territorial tiene pertenencias y jerarquías, ¿no? Cualquier grupo tiene un concepto de membresía y adentro de cualquier grupo hay una jerarquía de más importantes a menos importantes. Ciudadanía es la forma de organizar esto en un estado moderno. Pero además de esto, que es neutral, la ciudadanía por la historia en que se fue usando en el mundo occidental denota que no es cualquier tipo de inclusión ni cualquier tipo de jerarquía, que es una inclusión extendida, o sea que es un concepto incluyente y es un concepto igualitario, o sea que tiende a ser usado en unidades territoriales que a su interior aceptan a más o menos todo el mundo y además los aceptan en condiciones parecidas. Entonces, por eso ciudadanía no es usado solamente como una forma técnica, aunque por ahí los juristas sí lo usan, solo desde el punto de vista técnico de la pertenencia, en general en las ciencias sociales es usado como un modo de estudiar la desigualdad. Porque además de denotar los problemas de pertenencia y de jerarquía de una unidad territorial, lo hace presuponiendo que esta inclusión es extendida y que estas jerarquías son chancas, son relativamente igualitarias. Y ahí la ventaja y el problema del concepto que nosotros usamos. Cuando nosotros decimos ciudadanía, automáticamente pensamos en algo más o menos igualitario. E incluso en el modo que se usa en el presente, incluso para ciertas personas que nunca han entrado en la discusión técnica, conceptual, acerca de la categoría de la ciudadanía, ustedes habrán escuchado decir a menudo construcción de ciudadanía. Construcción de ciudadanía sin duda denota hacer algo más igualitario que lo que era antes. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Precisamente porque la palabra ciudadanía tiene un contenido normativo que la acompaña que es igualitario. Entonces, por eso quizá, por este peculiar cruce descriptivo y normativo que tiene la palabra, ha sido utilizado en los últimos 20, 30 años para estudiar cómo las unidades territoriales modernas, los estados, administran a su interior la cuestión de la membresía y la cuestión de la jerarquía. Y en general, con un tujillo normativo, ¿no? Si yo miro un estado moderno desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿qué es lo que estoy mirando? Miro si es incluyente y miro si es igualitario. O no. Miro cuán excluyente es o cuán desigual se presenta a su interior. Bueno, hasta aquí es lo que podría ser utilizado en cualquier circunstancia, literalmente para cualquier estado moderno. El otro día hablábamos con un profesor, con un investigador australiano que es especializado en temas de historia asiática. Y jugábamos con la idea, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros usáramos el concepto de ciudadanía para estudiar cómo se dio la cuestión de la pertenencia y las jerarquías en unidades territoriales asiáticas con tradiciones culturales tan diferentes a las occidentales? Y bueno, podríamos ver perfectamente que se podía usar ese concepto teniendo en cuenta diferencias sustanciales y con cautelas metodológicas, como decimos en ciencias sociales, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos usar un concepto para cualquier cosa siempre y cuando seamos conscientes del riesgo que implica usar ese instrumento para cualquier cosa, como uno difícilmente se va a ir a correr un rally en la cordillera de los Andes con un Citroën 3CB, ¿no es cierto? Si lo hace, sabe que su perspectiva de éxito es baja. Bueno, yo también cuando estudio, cuando tomo un instrumento para una tarea específica tengo que tener en cuenta la perspectiva de éxito que esto pueda tener o no pueda tener. Sí, Marcela dice reivindicar la ciudadanía. Claro, si alguien hoy me dice sí, yo reivindico la ciudadanía y yo lo escucho, automáticamente pienso que está diciéndome que hay alguien que quiere defender los aspectos igualitarios de algo. Bueno, esto es así porque la palabra ciudadanía precisamente está cargada de este valor igualitario que le da la historia. No significa que esto sea cierto, está cargada de valor. Esa carga de valor que la palabra lleva a lo largo de la historia es lo que la hace una representación. La representación no tiene por qué ser correcta. es lo que yo pienso de algo y yo puedo estar equivocado, ¿no? Y el socialismo a lo largo de muchas décadas como hemos discutido en clase acusó, ¿no es cierto?, a las repúblicas modernas de engañar a todo el mundo con la idea de ciudadanía diciendo que éramos todos que adentro del territorio estábamos todos incluidos y que adentro y los incluidos éramos todos iguales y que en realidad es una mentira y como recordamos en la clase anterior el más formidable el más formidable acusador de esto fue quizás el propio Marx en ese escrito fantástico de la cuestión judía cuando decía no, ¿por qué? Porque los revolucionarios franceses tienen que distinguir entre derechos del hombre y del ciudadano como si fuera algo diferente porque los derechos del hombre son derechos del ciudadano no existen decía Marx son un engaño son un disfraz en la traducción castellana de la cuestión judía una piel una piel de león o sea, un disfraz o sea una persona real se pone un disfraz de ciudadano para que todos piensen que es igual a otro y en realidad no lo es decía Marx usando una ironía fuerte que denotaba una fuerte crítica bueno esencialmente nosotros no vamos a volver como en la clase anterior sobre toda la historia de por qué la ciudadanía adquirió este carácter normativamente igualitario a lo largo de la historia usamos la mayor parte de nuestra clase anterior para eso lo que yo quisiera hacer hoy es partiendo de esa clase anterior de lo que discutimos en esa clase anterior al igual que hacemos en nuestro curso ver de qué manera eso se puede aplicar a la historia de la región que nos interesa América Latina bueno hay una primera idea que puede ser bastante obvia y evidente quizás o no estamos usando una categoría que tiene un componente normativo igualitario para analizar la región acusadamente más desigual del mundo en realidad la pregunta esto no está planteado así en el curso pero podría plantearlo de esta manera la pregunta es sirve una categoría con un componente normativo igualitario es decir una categoría que denota que lo que yo estoy analizando tiene algún tipo de igualdad sirve sirve esa categoría para analizar la historia de una región que se caracteriza por su extrema desigualdad bueno la respuesta de este curso es que sí si no no estaríamos aquí obviamente un poco teatral esta pregunta solo para para hacerla más divertida pero vamos a decir que sí que sirve precisamente porque cuando uno convierte la ciudadanía en concepto es un instrumento interesante para detectar los lugares en donde la desigualdad se produce y entonces si esto es cierto este concepto de ciudadanía nos va a permitir una perspectiva interesante sobre América Latina una vez más lo he dicho muchas veces y lo he escrito otras tantas esta es una perspectiva como cualquier otra uno puede analizar los problemas de desigualdad y de exclusión probablemente con muchas categorías la que a mí me gustó a la que yo le he dedicado una parte de mi vida intelectual suena un poco pomposo o sea a la que le he dedicado una parte de los estudios que he hecho es en la de ciudadanía entonces la uso y la defiendo pero efectivamente puede usarse cualquier otra digamos que nuestro curso lo que hace es proponer un modo de analizar la cuestión de la desigualdad con la categoría de ciudadanía y yo recién decía que la categoría de ciudadanía cuando se construye como categoría como concepto como dimensión de análisis estas palabras son todas más o menos intercambiables son todas formas de denotar instrumentos analíticos concepto dimensión categoría este estos instrumentos este instrumento analítico ciudadanía ¿por qué? ¿por qué sirve para estudiar la desigualdad? bueno en mi opinión que es lo que hemos lo que lo que está presentado en nuestro curso sirve porque cuando cuando uno reconstruye la historia de la ciudadanía sobre todo la ciudadanía moderna es decir le hemos llamado ciudadanía moderna en nuestro curso al modo de funcionamiento de la pertenencia y la desigualdad en los estados modernos entonces en sentido estricto ciudadanía moderna tiene sentido usarla solo a partir de los siglos del siglo 18 19 para acá cuando cuando las formas de organización política que hoy conocemos terminaron de armarse del modo que las conocemos hoy eso ocurrió entre el siglo 18 y el siglo 19 se terminaron de formar lo que nosotros hoy llamamos países es decir organizaciones territoriales que tienen una frontera que adentro de la frontera tienen alguna forma de gobierno más o menos descentralizado más o menos centralizado tienen una estructura legal y entonces ese territorio políticamente organizado otorga membresía incluye la forma más obvia de ver esto es la matrícula de identidad el documento de identidad el pasaporte otorga membresía incluye y al interior a los incluidos los organiza con algún criterio de igualdad o desigualdad con algún nivel de jerarquía siempre siguiendo ciertas líneas de tensión entonces cuando yo veo cómo se formaron en la historia estas unidades territoriales que hoy ocupan la totalidad o la casi totalidad del mundo en el que vivimos veo cómo se fueron desplegando estas cuestiones de membresía y de igualdad y qué veo veo que se desplegaron como tensiones y esto es lo que propone el curso es decir que la ciudadanía moderna es un conjunto de tensiones por qué un conjunto de tensiones por qué por qué elegir esta definición conjunto de tensiones bueno porque una tensión es precisamente algo que no algo que está todo el tiempo en movimiento no se termina de resolver y tampoco se termina de romper elegir la palabra tensión tiene que ver con esto con tratar de ilustrar algo que está en movimiento que tira para acá y para allá que tiene puntos de equilibrio que no duran mucho tiempo y esto suena muy abstracto por ejemplo dijimos que la ciudadanía es una tensión política por qué una tensión política una tensión alrededor de la participación política bueno porque podemos ver perfectamente cómo los ciudadanos tratan de influir sobre el funcionamiento del Estado forman partidos compiten ganan pierden el poder queda concentrado en manos de unos pocos en manos de algunas élites los que están afuera se organizan para bajar a las élites hay procesos que abren y cierran no es cierto a la participación política y en América Latina como veremos en la segunda mitad de la clase de hoy estos procesos han sido muy dramáticos pero es una tensión una tensión que nunca se termina siempre hay como decían unos famosos estudiosos italianos y alemanes sobre que la ciencia política se llamaba los elitistas ¿no es cierto? siempre hay una tensión al interior de las organizaciones políticas para para que un grupo pequeño controle los recursos de poder y otros grupos le disputen ese poder entonces esas esas tensiones generan a veces organizaciones políticas más amplias y participativas las que llamamos democracias y a veces generan organizaciones políticas más restrictivas en donde participan menos personas es una típica tensión de la ciudadanía otra tensión de la ciudadanía es la tensión socioeconómica ¿no? ¿cuánta igualdad material hay entre los ciudadanos? el estado es en un país moderno un país contemporáneo las personas tienen actividades económicas eso les generan determinadas condiciones materiales de vida estas condiciones materiales de vida son naturalmente desiguales porque vivimos en territorios diferentes tenemos diferentes éxitos en nuestras tareas socioeconómicas y aparte como nos ha instruido la historia de la economía el capitalismo es un sistema complicado las economías abiertas particularmente cuando adquieren formas capitalistas tienen algunas tendencias graves a la concentración del bienestar material de unos pocos no siempre de manera lineal y mecánica del modo que decía el marxismo clásico pero hay tensiones fuertes que concentran el bienestar de algunos pocos y lo tienden a mantener en los países contemporáneos el estado generalmente ocupa un rol distributivo puede distribuir más puede distribuir menos pero en general distribuye cobre impuestos con esos impuestos construye infraestructura social básica y de esa manera redistribuye una parte del bienestar material a veces mucho a veces poco en un país escandinavo redistribuye mucho y en un país centroamericano distribuye poco quizás centroamericano es una acusación un poco amplia alguno podría erojarse son países muy diversos la mayoría de ellos tienen estados débiles con niveles de redistribución baja bueno entonces siempre hay una tensión con la socioeconómica de la ciudadanía cuánto tengo que distribuir de cuánta renta tiene que apropiarse el estado cuánta renta tiene que distribuir cuál es el piso del bienestar material que el estado debe garantizar para todos los ciudadanos debe ser alto debe ser bajo debe cambiar con el tiempo debe subir cuando hay problemas debe bajar cuando está todo bien bueno esto representa una tensión cuando el cuando el bienestar material tiene que concentrarse en un grupo muy poco eso genera rebeldía social genera pérdida de legitimidad del sistema socioeconómico y puede llevar a una rebeldía social generalizada que en el vocabulario clásico de las ciencias sociales llamamos una revolución así como la concentración del poder político puede llevar a rebeldías políticas que establecen diferentes puntos de equilibrio y en un punto final puede llevar a una revolución que redistribuye todo fuertemente así mismo desde el punto de vista socioeconómico este hay la concentración del poder socioeconómico en pocas manos puede llevar a situaciones de pérdida de legitimidad del sistema rebeldía y en última instancia a una revolución o sea una redistribución dramática de poder entre entre grupos y entre individuos entonces volviendo a lo que a lo que veníamos planteando analizar la historia con con desde el punto de vista de la ciudadanía nos llama la atención a estas tensiones eh a estas tensiones que forman a estas tensiones presentes en las sociedades contemporáneas alrededor de núcleos complicados lo político lo social y hasta le hemos venido hablando de esos dos porque son más fáciles de de reconstruir a lo largo de la historia pero hay por lo menos otros dos que señalamos en nuestro curso que son muy importantes y y quizá para y quizá más importantes en muchos casos la tensión de género ¿no? y la tensión étnica que es una tensión más más difusa porque es una tensión identitaria las dos tensiones género y étnica cultural o etnocultural son dos tensiones que son relativamente recientes en el vocabulario de las ciencias sociales entonces no está definitivamente estabilizada la manera de llamarlas entonces van a encontrar ustedes cuando revisen la literatura sobre género o la literatura sobre cuestiones étnicas muchas formas de llamarlos van a encontrar peleas sobre sobre cómo llamar estas tensiones en nuestro curso yo les presenté modos más o menos neutrales estándar de llamarlas tensiones de género y tensiones etnoculturales las tensiones de género ¿qué son? son las tensiones que hay entre varones y mujeres recuerden no usar la palabra hombres que es una palabra común a todo el género humano la forma correcta me han instruido mis amigas y amigos que estudian esto es hablar de varones y mujeres bueno la tensión entre varones y mujeres está atraviesa la política atraviesa lo socioeconómico y atraviesa todas las organizaciones todas esas organizaciones no políticas ni económicas que llamamos sociales por ejemplo muy marcadamente la organización sexual o sexoeconómica que llamamos familia ¿no? entonces una familia es una una alianza sexual temporaria de un varón con una mujer que tiene diferentes componentes diferentes afectivos componentes políticos componentes culturales identitarios bueno a lo largo de la historia entre varones y mujeres estas tensiones han sido muy importantes y hoy están en un punto de máxima visibilización digamos independientemente de las posiciones que uno quiera tomar sobre esto un tema que enfrenta particularmente diferentes puntos de vista es una tensión que quizás incluso cuantitativamente sea más importante que las tensiones políticas o las tensiones socioeconómicas puesto que es una tensión que atraviesa que pone de un lado a la mitad del género humano y del otro lado a la otra mitad la tensión étnica también es una tensión identitaria cuando yo me pregunto qué soy además de un ser humano respondo de varias maneras y generalmente asocio esta identidad con cuestiones tales como el territorio en el que nací la lengua en la que hablo los ámbitos de socialización en los que me muevo y eso ha llevado a un problema que hemos discutido mucho en clase la cuestión de si acaso las organizaciones políticas tienen que ser organizaciones típicas tienen que ser organizaciones pertenecientes a determinadas identidades etnoculturales o si tienen que ser organizaciones que aceptan en su interior diferentes identidades etnoculturales y bueno es una discusión interesante pero además qué pasa cuando un grupo que se autoidentifica con determinadas características desea construir una unidad política territorial propia bueno entonces en los siglos 17 sobre todo 18 y 19 bueno sobre todo 19 y 20 y hoy contemporáneamente esto es una tensión de la ciudadanía enorme porque al interior de un territorio hay diferentes identidades etnoculturales entonces deberían estas identidades etnoculturales formar grupos separados una identidad etnocultural debería tener un país y si así fuera esto suena relativamente fácil sí suena lógico bueno si yo conformar un grupo identitario este grupo identitario tendría que autogestionarse entonces tendría que formar su propiedad política pero la identidad no es algo estable en el tiempo es algo fluido es algo que se construye a través de representaciones no está vinculado ni con la sangre está vinculado con la sangre como veíamos en clase pero no es una yo no soy por ejemplo argentino porque mi familia ya ha vivido en Argentina o sea jurídicamente sí lo soy pero la construcción de mi identidad es un proceso mucho más complejo que el ámbito geográfico en el cual se produjo mi vida material entonces la identidad no es algo que yo pueda yo no puedo agarrar individuos y con la cantidad de instrumentos determinar fácilmente cuáles son sus identidades y por ende a qué grupo deberían pertenecer desafortunadamente o afortunadamente esto no es posible entonces ¿cuál es el problema? la identidad se plantea con una tensión la identidad entra en tensión con las organizaciones políticas en las cuales vivimos entonces bueno como ven al menos cuatro fuertes tensiones problematizan esta idea simple por la cual una unidad política llamada Estado tiene fronteras al interior hay individuos y esos individuos todos tienen los mismos derechos y deberes formas de distribución del poder político formas de distribución del bienestar socioeconómico formas de identidad etnocultural relaciones de género todas estas fuentes de tensión complican enormemente lo que si no sería relativamente simple bueno somos todos miembros y somos todos más o menos iguales y entonces estas tensiones estas cuatro tensiones y quizás otras que sean más difusas o que estén incluidas en estas cuatro por ejemplo la sexual que no necesariamente es la de género como hemos visto en clase no es lo mismo y todas estas cuestiones atraviesan a la ciudadanía y la hacen particularmente la muestran más bien de manera abstracta general como una forma de determinar pertenencia y jerarquía al interior de una unidad territorial que ya vamos a estar pero en la práctica muestran que son focos de tensión fuentes de tensión a lo largo de los digamos focos de tensión en los cuales se juega la pertenencia y la igualdad este es un poco el verdadero concepto de ciudadanía que nosotros usamos en nuestro curso en el presente hoy la ciudadanía es un conjunto de tensiones alrededor de los cuales se juega precisamente la pertenencia y la igualdad esas tensiones políticas socioeconómicas de género y étnicas por nombrar las cuatro más comunes caracterizan al modo en que se juega la pertenencia y la igualdad Bárbara decía que la división sexual del trabajo es también una tensión de género que afecta el acceso a recursos y condiciones claro por supuesto porque la familia como dicen los estudiosos de esto no es solamente una organización afectuosa o afectiva no ni es solamente una alianza sexual temporaria es una es una es una institución como dicen los sociólogos y entonces está cruzada sus relaciones socioeconómicas y políticas cruzan a sus relaciones sexuales la edad y el género al interior de la familia tienen connotación de poder más igualitaria menos igualitaria eso va cambiando de acuerdo a las tradiciones culturales las religiones que son más jerárquicas la división de género y de edad es más dura en las religiones que son menos jerárquicas en los lugares donde la religión no es un elemento clave probablemente las familias sean más igualitarias pero eso no pero siempre las tensiones socioeconómicas y políticas cruzan a las de género y las sexuales y César dice que en Argentina y Chile se está diferenciando la tensión etnocultural asociada claro bueno lo que vemos en los últimos meses ocurrir con los mapuches en Argentina y hace ya muchos años en Chile muestra bueno sí muestra que hay que es el conflicto mapuche como muchos otros conflictos de los pueblos originarios en América Latina es un grupo que reivindica para sí una identidad etnocultural y que desea y que usa digamos ese recurso identitario para negociar poder para reclamar sobre abusos cometidos contra ese grupo en parte o para negociar situaciones de mayor igualdad o de mayor respeto en la distribución del poder económico y político es complicado porque en un estado o nación el problema de los pueblos originarios de América Latina lo vamos a ver seguramente después de esta primera mitad es que en estados que están constituidos con la lógica de que un ciudadano es un individuo cuando yo formo un grupo y ese grupo se reivindica como una identidad diferenciada y negocio como grupo eso le genera un problema a la idea clásica de ciudadanía para la idea clásica de ciudadanía es más fácil cuando somos todos individuos cuando yo me planteo como un grupo y ese grupo se plantea como sujeto de derechos bueno eso bueno un proceso muy interesante es el que hay en esos últimos años Bolivia al respecto eso genera problemas no insolubles pero problemas aumentan digamos en el lenguaje que hemos venido usando las tensiones típicas de la ciudadanía ¿no? además también eso trae se vincula estas tensiones no están separadas se entrelazan obviamente como está diciendo César por ejemplo en los pueblos originarios de la mayor parte de América Latina las tensiones de género son a veces más marcadas que en los pueblos de ascendencia etnocultural occidental europea eso genera una serie de problemas ¿no es cierto? porque ¿qué tendríamos que hacer? tenemos que generar un derecho diferenciado tolerante y eso también pasa aquí en Europa con las prácticas de pueblos de otras tradiciones culturales como las musulmanas ¿debemos generar un derecho diferenciado y eso es más igualitario? ¿o debemos achatar el derecho y hacer a todos los individuos susceptibles de la misma vara de medición de su igualdad? bueno no hay respuestas lineales para estas preguntas pero ilustran hasta qué punto la ciudadanía es un conjunto de tensiones ¿sí? bueno haciendo respetando la promesa de que íbamos a hacer una pausa al cabo de la primera media hora son las en mi reloj van a ser y 45 vamos a hacer una pausa y 45 y vamos a retomar y 55 para la segunda mitad de media hora de de exposición y luego vamos a pasar a las preguntas les recuerdo tengan la amabilidad de ir juntando sus preguntas para hacerlas al final y comentarios también por supuesto yo puedo ir viendo los comentarios pero es mejor si vamos manteniendo el hilo esa es una de las limitaciones de las clases virtuales que no es tan fácil mantener el hilo y este y también les recuerdo a todos los estudiantes de nuestra de nuestra maestría que está incursando la asignatura ciudadanía y desigualdad dejen las cuestiones operativas del curso para plantear cuando estemos ya terminando en los últimos minutos de la clase ok entonces con ese espíritu vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos con ese espíritu y con ese espíritu Gracias. 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 Seguimos 30 minutos más y luego vamos juntando comentarios y preguntas para profundizar un poquito más. Y después hacia el final me reservo unos minutos por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta más de tipo operativo sobre la asignatura nuestra, el cierre del examen, ese tipo de cosas más prosaicas que tenemos por delante. Bien. Entonces, retomando un poco el hilo de la discusión. ¿Y qué pasa cuando miramos con este instrumento América Latina? Bueno, obviamente la perspectiva que usamos es la perspectiva histórica. Es decir, si ustedes quieren, el resumen es cómo se constituyeron a lo largo de la historia estas tensiones de ciudadanía en el caso de la región latinoamérica. En el curso hemos hecho énfasis en por lo menos dos aspectos metodológicos que son importantes. Este es un curso de posgrado. La metodología es un aspecto importante a tener en cuenta en la construcción de conocimiento en las ciencias sociales. Es decir, yo tengo que dar cuenta de cómo y por qué hago lo que hago. Puede resultar un poco pesado, pero ese es el protocolo de verdad de las ciencias sociales. Yo debo mostrar cómo y por qué hago lo que hago. Bueno, la región latinoamericana no es una unidad, pero tiene una homogeneidad suficiente. Es decir, lo que pasa en diferentes países no es lo mismo y las regiones tienen peculiaridades muy importantes, pero hay una historia común que le otorga cierta semejanza a los procesos en el marco de una heterogeneidad. Entonces, no es una locura hablar de América Latina. No es una exageración, ni es solamente una posición política. Tiene que ver... América Latina es un caso heterogéneo, pero es un caso del modo en que se construyen las extensiones de desigualdad, las extensiones de ciudadanía en una región del mundo. Y si bien uno podría perfectamente separar a América Latina en sus regiones, ya han visto que en nuestro curso hacemos un poco eso, ¿no? Buscamos ciertas similitudes en las regiones. Vemos que México y Brasil son dos mundos en sí mismos, pero que después el Caribe tiene relaciones, Centroamérica tiene relaciones, el mundo andino tiene relaciones, el cono sur tiene relaciones. Hay subregiones... Hay una razón... Hay una razón, no sé si hay una razón. No es descabellado hablar de la región como una unidad, metodológicamente hablando, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco es descabellado mirar a América Latina como parte de la región occidental del mundo. Nos puede gustar más o menos, de acuerdo a la visión que tengamos nosotros del proceso de la invasión europea o de la colonización europea, pero sin duda los europeos trajeron, llevaron a América Latina sus formas de organización territorial y esas formas de organización territorial, jurídica, política, socioeconómica, se superpusieron a las americanas, destruyéndolas en gran medida, hibridizándose en algunos pocos casos, y América Latina es el resultado de ese proceso. Entonces, ese resultado se parece bastante al mundo occidental, con sus peculiaridades. Me guste a mí, estética o normativamente o no, se entiende seguramente lo que digo, ¿no? Uno puede hacer historia contrafáctica, ¿qué hubiera pasado si en América los europeos hubieran hecho lo que hicieron en otras regiones? Si hubieran controlado las regiones políticas y económicamente, pero no las hubieran invadido en sentido estricto, bueno, hubiera sido otra historia. Pero no lo fue. Como no lo fue, es lo que hay, decimos en Argentina en una expresión un poco áspera, es lo que hay, esto es lo que hay. Lo que tenemos es lo que hay, y nuestra intención es entender lo que tenemos. Entonces, metodológicamente hablando, cuando se puede hablar de América Latina como una relativa unidad, y también se le puede aplicar la mirada de las tensiones de ciudadanía, tal cual fueron construidas en la historia global del área occidental. Aunque hay peculiaridades que, como vamos a ver, son muy importantes. Y si hacemos esto, hemos sugerido en el curso que se aparecen por lo menos tres, tres grandes etapas de la historia de nuestra región, del punto de vista de las tensiones de la ciudadanía. Sobre una de ellas no sabemos casi nada, sabemos muy poco realmente, y sobre las otras dos tenemos la perspectiva histórica. Y hemos sugerido en el curso que hay una historia precolonial de América, sobre la que sabemos muy poco. Le voy a dedicar nada, un minuto, porque sabemos muy poco. A pesar de que a mí particularmente siempre me ha fascinado esa parte de la historia, y habiendo vivido muchos años en Perú, tuve ese privilegio de estar cerca de uno de los dos centros neurálgicos del mundo político-social pre-europeo, ¿no? También siempre me ha producido... Yo tenía una... Tengo, no es que tenía, lo veo muy poco, pero tengo un amigo historiador hispano-peruano, no voy a dar su nombre para no generar acusaciones posteriores por vía de la red, que era un discípulo de un gran historiador peruano que se llamaba Henry Piz. Y entonces un día estábamos tomando cerveza y charlando, y yo le preguntaba, pero ¿por qué sabemos tan poco de cómo está organizado políticamente el mundo inca? O mejor, se le preguntaba, ¿qué es lo que sabemos del mundo inca? Entonces agarra su valija, saca un librito de Henry Piz, su historia del historiador que lo había formado, un librito relativamente angosto y chiquito, editado por el Instituto de Estudios Peruanos, una unidad de investigación muy importante de Lima, y me dice, esto es lo que sabemos, como diciendo, sabemos muy poco, sabemos, tenemos, sí, sabemos cosas, ¿y por qué sabemos muy poco? Bueno, porque los pueblos americanos pre-europeos tenían formas de comunicación que no tenían a la escritura en el centro de su importancia, había formas de escrituras, seguramente, pero eran formas de escrituras menos sistemáticas que las del viejo mundo, había registros menos sistemáticos, o que no alcanzamos a entender, y después, sobre todo, lo peor de todo, es que cuando se produjo la invasión europea, el proceso de aculturación fue muy dramático, y fue total, es decir, literalmente, la sociedad anterior quedó subsumida al interior de la sociedad colonial europea, de un modo en que sus rasgos fundamentales son difíciles de construir, porque la historia oral desapareció, y, paradójicamente, a pesar de que estamos mucho más cerca en el tiempo del mundo inca o el mundo azteca que del mundo romano o el mundo griego, sabemos mucho más sobre estos otros dos, y recién ahora, la paleontología y la arqueología nos están mostrando más cosas, pero sabemos muy poco, entre otras cosas, no sabemos muy bien cuáles eran los protocolos por los cuales se formaban los gobiernos, cómo eran las relaciones de género, cómo eran las jerarquías políticas, no sabemos si había formas de intercambio comercial o de moneda y cómo funcionaban, no sabemos cosas esenciales para entender lo que llamamos tensiones de ciudadanía, nuestra mirada es muy parcial sobre eso, sí sabemos que cuando llegaron los españoles había formas de organización muy parecidas al mundo feudal, sistemas de vasallaje entre grupos clánicos culturales, es decir, el imperio, los españoles se llamaban imperio inca, imperio azteca, a lo que encontraron en México y Perú, precisamente porque reconocieron en eso unidades políticas parecidas a las europeas, y ambos imperios estaban armados de un modo feudal para el mundo europeo, es decir, había un grupo cultural de sangre dominante, el mexica o mexica, el mesoamérica y el quechua en Perú, y estos tenían, eran más inteligentes que sus adversarios, como los romanos, digamos, en el mundo mediterráneo, y habían controlado a un importante, una importante porción del territorio aledaño a sus regiones, y los grupos que dominaban tenían formas de tributo y vasallaje, parecidas al mundo feudal, también sabemos que eran precarias estas formas de vasallaje, porque cuando llegaron a los europeos, un montón de pueblos vasallos se aliaron con los europeos en contra de sus señores territoriales aztecas o índices. Podríamos decir en el lenguaje de las sensaciones modernas que había fuertes problemas de legitimidad en los dos imperios americanos pre-europeos. Y en el resto de América, el hecho de que hubiera una baja presión demográfica, una mayor disponibilidad de materias primas, hace posiblemente que se constituyeron unidades territoriales menos duras, menos intensas que las europeas. Entonces, hay, quizá hay una ciudadanía precolonial en América Latina sobre la que no sabemos nada, sobre la que sabemos poco, pero sabemos poco. No es que no querramos tenerla en cuenta y confiamos en que en las próximas décadas la historia, la tecnología aplicada a la historiografía nos va a permitir saber más sobre ese pasado, pero por el momento sabemos bastante más poco que sobre otras unidades territoriales mucho más lejanas a las nuestras. Sí nos queda claro lo que pasó cuando llegaron los europeos, es decir, y aquí está lo interesante, los europeos llegan a América en la etapa en la que está en formación la ciudadanía moderna en Europa. Llegan a América en plena transición entre el mundo feudal y la formación y la formación y la formación de los estados modernos. Entonces, cuando en Europa se están adaptando las formas jurídicas, se está ablandando la sociedad de castas y se está formando la sociedad de los estados absolutistas con un rey, en ese momento llegan los europeos a América. En el momento en que en Europa está desarrollándose la economía comercial que después va a ser la economía capitalista, en ese momento y cuando la moneda empieza a ser un elemento clave en la desintegración de la antigua sociedad de castas, en ese momento llegan los europeos a América. ¡Qué momento! ¿No es cierto? Y bueno, los europeos entonces llegan con sus imperios feudales en transformación en estados modernos. y las unidades territoriales que crean son unidades que muestran esa transición. Por un lado, los europeos aprovechan a las formas de masallaje americanas y crean imperios feudales en México y en Perú y por el otro lado, ya con economías comerciales protocapitalistas en pleno desarrollo, crean territorios integrados a la economía global con formas con estratos populares asalariados mucho más parecidos a los del futuro. Entonces, América tiene ese rompecabezas pero lo que caracteriza ese rompecabezas transición que es el mundo colonial es que todas estas desigualdades tienen máxima intensidad. Es decir, las formas de masallaje preexistentes se intensifican tanto así que algunos de los si podemos sacar algo de la historia oral de los pueblos originarios de América es la idea de que a pesar de que ellos pensaban que la llegada de los europeos iba a permitir romper con formas de masallaje que eran bastante difíciles de vivir pronto se dieron cuenta que lo que llegaba era peor que lo que había. Eso queda muy claro en el caso del mundo andino y probablemente del mundo mesoamericano los pueblos originarios rápidamente se dan cuenta que digamos el futuro es peor que el pasado y que las formas de sujeción van a ser más dramáticas que las del pasado entonces se genera una contradicción que va a acompañar a América Latina bastante y es que mientras que para los europeos que llegaban a América América era un lugar en donde podían abandonar el bagaje pasado de sujeción feudal y con un poco de suerte y mucha violencia y esfuerzo construir un presente mejor las desigualdades a las que estaban sometidos los sectores subalternos de América Latina eran máximas esta contradicción acompaña a toda la etapa colonial los europeos escapaban de la sujeción feudal para un mundo menos desigual y llegaban a un mundo que estaba construido sobre máxima desigualdad en donde aspiraban a ocupar los lugares superiores de una escala muy desigual esto es lo que caracteriza a las formas coloniales por lo demás las formas coloniales siguieron siendo feudales siguieron siendo de antiguo régimen hasta hasta el final es decir la corona las dos coronas la corona portuguesa era más flexible más pragmática la corona española era más protocolar más dura en ambos en ambos casos las leyes podían tergiversarse y rodearse a través de la corrupción como en todas las sociedades coloniales pero en todas las sociedades coloniales había pactos ¿no es cierto? entre grupos territorios la sociedad colonial era como la sociedad europea feudal un sistema un gran rompecabezas de pactos de sujeción y de poder social y económica ¿y por qué digo esto? ¿qué interés tiene esto en particular que ocurrió hace tanto tiempo? porque esto va a marcar por lo menos eso nos muestran los historiadores le va a dar una peculiaridad a la ruptura del mundo colonial ¿no? es decir esta contradicción de la que hablábamos de que para los europeos el mundo americano era un mundo de oportunidades mientras que para los americanos el mundo americano era un mundo de máxima desigualdad agravada con la aparición de un sector intermedio los criollos para simplificar mucho más este complejo pero esencialmente los mezclados ¿no es cierto? los que las personas que dejaban de ser europeas y habían nacido en América tanto blancos como mestizos o mulatos ¿no? y que por diferentes razones sexuales familiares políticas económicas escapaban de ambos puntos de la escala social y se quedaban en el medio este mundo cuando los imperios ustedes saben que América Latina no buscó su independencia fue las naciones de América Latina obtuvieron su independencia un poco de circunstancias que no estaban bajo su control es decir los imperios coloniales entraban en guerra implosionaron y las élites criollas dijeron esta es la nuestra ¿no es cierto? simplificando al máximo el proceso independentista de América Latina pero ¿y qué pasó? cuando los criollos dicen esta es la nuestra no estaban la nuestra no era la creación de repúblicas igualitarias la nuestra para los criollos era la creación era la creación de unidades políticas en las que los criollos tuvieran el control de la situación política y comercial no ya los europeos pero solo muy tenuemente esto significaba una ampliación de las oportunidades para los sectores subalternos ¿no? entonces no es paradójico que en la mayor parte de los procesos de independencia los indios hayan peleado junto con los españoles ¿no? como ustedes saben en la gran parte de los procesos revolucionarios los pueblos originarios miraban con bastante cautela de los criollos que eran sus enemigos más directos ¿no? con los españoles habían aprendido a convivir el imperio con los españoles y los portugueses era el mal conocido diríamos y los criollos era una pregunta abierta uno se pone ¿no es cierto? en el lugar de los dirigentes políticos de los pueblos de indios en el mundo andino en el mundo mexicano y los criollos eran los más sospechosos ¿no? eran mestizos eran mulatos eran los que ejercieron el poder directo sobre los pueblos originarios y claramente eran los menos interesados en alterar la matriz de la desigualdad porque su sobrevivencia política y económica dependía del mantenimiento de la matriz de la desigualdad entonces aquí viene la segunda gran paradoja de la historia de la ciudadanía de América Latina como hemos propuesto en nuestro curso y es que las independencias no construyeron ciudadanías más igualitarias salvo por razones esencialmente aleatorias ¿no? esencialmente contingentes es decir la guerra fue tan larga salvo en el caso de Brasil que no hubo guerra y en el caso de algunas partes del Caribe donde el imperio continuó las guerras de independencia fueron guerras muy dramáticas una parte importante de la población se murió fueron guerras civiles en gran medida porque enfrentaban una parte de la población contra la otra parte y al final de esas guerras de independencia las nuevas organizaciones políticas no abrieron el juego ni político ni socioeconómico a los sectores subalternos claramente en el caso de los pueblos indígenas el tributo indígena se siguió pagando y fue la fuente de ingreso más importante de muchas de las repúblicas de la región claramente en el caso de la esclavitud donde las repúblicas latinoamericanas hicieron una serie de gestos jurídicos como la abolición de vientres o la promesa de emancipación de los que participaran de los ejércitos independentistas pero lo único que produjo esto fue un montón de esclavos muertos en la guerra ¿cierto? y familias y esclavos con emancipación parcial pero sin recursos económicos de sobrevivencia entonces en realidad la aparición de la ciudadanía moderna en América Latina cuando aparece en nuestras repúblicas no fue la aparición de un mundo más igualitario fue la aparición de un nuevo mundo con nuevos desafíos pero para la gran mayoría de los habitantes de nuestra región no había no había la aparición de un mundo en el cual este se pudiera participar políticamente de los asuntos o la distribución de las condiciones materiales de vida fuera menos desigualitaria ¿no? había para muchos ya dicho de una manera muy brutal había un cambio de manos del poder político y económico de españoles a criollos pero esto no representó una ampliación muy significativa de la participación política ni una distribución más igualitaria de las condiciones materiales de vida entonces esto genera un problema importante ¿no? en América Latina y es la república no es una no es una promesa de igualdad es bastante grave desde su aparición esto también fue así en Europa por supuesto nosotros seamos los peores de la tribu pasó también en Europa lo hemos visto en nuestro curso ¿no? en Europa en la revolución francesa cuando se produce la revolución francesa y aparece la república la primera acusación que recibe la república es bueno ok ahora somos todos ciudadanos usamos un bonete con una escarapela re lindo pero este pero como esto se manifiesta en la en la participación política de los ciudadanos o en la distribución de condiciones materiales de vida más dignas para la ciudad la república no tenía una respuesta para eso los republicanos liberales decían ah no nosotros solamente queríamos que se fuera el rey pero lo otro lo va a traer aparejado el desarrollo económico y el mercado libre ¿no? este lo cual es comprensible no es que no es que los liberales fueran particularmente tramposos sino que había una una estrategia había una idea en el mundo del antiguo régimen de que todas estas las restricciones que imponía la monarquía el desarrollo económico y político iban a desaparecer cuando cayera el rey pero eso no pasó ¿no? en América Latina los criollos eran bastante más estratégicos que los liberales europeos y sabían perfectamente que había que evitar una una como decía este como decía Bolívar claramente ¿no? a pesar de que hoy es recordado por otras hazañas y no por esa había que evitar una rebelión de las castas ¿sí? y el 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 ejemplo que había que evitar era Haití a donde las castas habían rebelado y habían asesinado a sus y los esclavos habían asesinado a la mayor parte de los plantadores blancos los que no pudieron huir a Nueva Orleans ¿no? entonces había que evitar este esa 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 revolución temida la de Haití o la o los o los levantamientos indígenas en México y en Perú muy temidos porque eran levantamientos con componente etnocultural tenían que ser evitados a toda costa y las nuevas repúblicas tenían que mantener el orden social la tenía muy clara Bolívar la tenía la tenía muy clara toda la clase dirigente criolla algunos eran más este más estéticos en perspectiva histórica o tenían discursos más bonitos otros no pero casi todos tenían en clara la idea de que la la revolución las repúblicas no podían la república latinoamericana no podía ser inmediatamente una república igualitaria algunos usaban esto como excusa otros eran conscientes las limitaciones que esto significaba pero el resultado fue el mismo las repúblicas no fueron una opción de ampliación de la igualdad hasta que las propias circunstancias las forzaron y en nuestro curso mostramos cuándo fue que las propias circunstancias las forzaron bueno cuando las las repúblicas latinoamericanas entran en la fase expansiva del capitalismo global de fin del siglo XIX es decir lo que fuerza la transformación social de nuestros países es la globalización lo que muchos han llamado la primera globalización porque ahí es la propia economía postcolonial la que no se puede sostener los arreglos políticos y económicos de las repúblicas latinoamericanas que sucedieron en el mundo colonial caen porque ya no son viables en el nuevo mundo entonces produce otra paradoja no es cierto en alguna medida el gran transformador socioeconómico de nuestras regiones no fue el sentido republicano no fue la construcción de igualdad fueron las circunstancias socioeconómicas de la expansión global del capitalismo entonces ahora si bien en muchas regiones del mundo el capitalismo trajo aparejada la destrucción de antiguas formas de sujeción feudal y la creación de nuevas oportunidades socioeconómicas aquí obviamente esto es muy discutido pero aquí en América aquí allí allí en América latina allá en América latina tampoco no solo la república no cumplió su promesa de igualación jurídica y política sino que la aparición de una economía global capitalista de productores libres como se presenta a sí misma la economía capitalista no trajo aparejada una mejora sustantiva de las condiciones materiales de vida de la población latinoamericana quizá todo lo contrario quizá todo lo contrario en muchas regiones trajo aparejada nuevas formas de sujeción mezcladas con las antiguas no es como si es como si esta condena histórica a una a una gran desigualdad resiliente hubiera resistido todas las oportunidades en que esa desigualdad podría haberse disminuido bueno en nuestro curso mostramos que esta es la gran peculiaridad pero también ahí arranca el lado optimista de nuestro curso mostramos que todo esto fue así hasta mediados del siglo XX y que por desde mediados del siglo XX por diferentes razones en algunos países desde principios del siglo XX en otros recién a mediados del siglo XX ya los estados latinoamericanos empezaron a vivir procesos de ampliación de la ciudadanía en sentido estricto es decir empezaron a vivir procesos a partir de protestas socioeconómicas protestas políticas a partir de situaciones que fueron poniendo en tela de juicio la forma de distribuir el poder política y económica nuestros países se fueron complejizando y fueron abordando sus problemas de inclusión y de exclusión y de desigualdad es difícil decir esto porque uno porque esta es una afirmación amplia que cubre situaciones extremadamente heterogéneas en nuestros países y entonces ahí en nuestro curso como ustedes habrán visto tuvimos que entrar en algún nivel de detalle el menor posible pero en algún nivel de detalle al fin con procesos históricos nacionales ¿por qué? porque efectivamente cada país tiene su historia diferente pero si uno tiene que resumirlo es decir por cambios que a veces se produjeron a nivel global y que fragilizaron la situación el control económico y político que tenían las elites latinoamericanas de estas repúblicas que nosotros teníamos controladas por pocos que llamamos repúblicas oligárquicas ¿no es cierto? hay situaciones globales que produjeron la fragilización de ese control oligárquico hay situaciones internas a veces hubo disputas entre elites dominantes con elites subalternas que disputaron que dijeron no mira hasta acá basta listo se terminó no vamos a soportar más este control exclusivo del poder político y económico por la elite dominante queremos parte de la torta y la queremos ya ¿sí? hay veces en donde estas rebeldías incluso fueron sociales donde las elites subalternas se aliaron con los grupos este más bajos de la escala social y crearon formidables coaliciones capaces de enfrentar ¿no es cierto? a las elites dominantes como en el caso de México ese es el caso probablemente más característico de la revolución mexicana es una formidable alianza de todos los perdedores ¿no es cierto? que durante en una guerra civil larga de 10 años terminan refundando la república luego es polémico si la refundación fue exitosa o no y hasta qué punto fue más incluyente y más igualitaria que la anterior pero efectivamente fue probablemente la única revolución masiva de la historia latinoamericana ¿no? la cubana es más complicada de interpretar porque es una revolución con componentes digamos con otro timing en otra época y que toca sensibilidades más difíciles de interpretar desde el punto de vista ideológico aunque también es la única otra la única otra alteración dramática de las formas de distribución de poder político y social que luego tiene estabilidad en el tiempo ¿no? por lo menos hasta hoy queda abierta la pregunta sobre si algunos de los procesos contemporáneos también tendrán estas características entonces pero así como en México primero en Cuba después y en muchos otros países latinoamericanos pero en otros países latinoamericanos esto fue fueron periodos temporarios ¿no es cierto? fueron periodos bueno quizás con la excepción quizás de Costa Rica donde donde también sin que haya habido una revolución en sentido estricto hay una redistribución del poder político y social que lo amplía y eso crea una situación lo amplía sin que tampoco pensemos de manera fantástica lo amplía en términos latinoamericanos significa que una porción más grande de personas va a participar de las decisiones políticas y que el bienestar material va a estar un poco menos desigualmente repartido ¿no? estas situaciones de ampliación de la inclusión y de igualdad y de reducción de la desigualdad material ocurrieron con diferente timing desde mediados del siglo XX para acá y dice nuestro curso y este es el punto al que quería llegar con nuestra clase de hoy esto parece haberse acelerado en las últimas décadas del siglo XX ¿no? es decir por diferentes circunstancias históricas que discutimos en el curso se alinearon positivamente los planetas para la ciudadanía de la región ¿qué significa esto en términos científicos? las variables clave que explican las tensiones políticas y socioeconómicas de la ciudadanía mostraron se alinearon de modo tal o empezaron a moverse de modo tal que se favorecieron procesos de ampliación de la participación política y de reducción de las desigualdades materiales hubo muchas variables que influyeron en esto una muy importante que discutimos en nuestro curso fue el final de la guerra fría cuando termina la guerra fría la confrontación global política global entre la unión soviética y los estados unidos el poder el poder hegemónico más importante de la región norteamericano se empieza a ocupar de otras regiones del mundo y eso descongela situaciones políticas en muchos de nuestros países que estaban muy muy directamente vinculadas con el rol que tenía Estados Unidos al interior de las políticas nacionales eso es muy claro en el caso de América Central todos los procesos de paz de América Central se pueden dar solo después del final de la guerra fría también hay otras esta es una variable política global clave que afecta positivamente a América Latina otra variable económica global clave que afecta a América Latina es un cambio en la forma en que funciona la hegemonía global del comercio y las finanzas hay toda una serie de cambios que se produce en las últimas décadas del siglo XX que alteran la matriz de poder global económico global fundamentalmente el crecimiento de la importancia de los países de Asia Oriental entonces eso crea un mapa que para los países de América Latina es menos hostil es igual de asimétrico pero es más manejable que el mapa anterior entonces por alguna razón quizás por una parte en América Latina las circunstancias globales se hicieron menos hostiles menos más fáciles de manejar y al interior de nuestros países este es un cambio endógeno que ocurrió se formaron por primera vez de manera generalizada coaliciones políticas de múltiples sectores favorables a la democratización del poder político y a la reducción de las desigualdades materiales y lo más importante de esto es que estas coaliciones favorables a la distribución del poder político y a la reducción de las desigualdades materiales han tenido colores ideológicos muy diversos no solo han sido partidos de izquierda o socialistas los favorables a esto sino que han sido inclusive coaliciones con importantes componentes conservadores o de centro derecha o liberales republicanos eso nos muestra que esto fue parte de lo que uno llamaría un espíritu de época de fin del siglo XX para acá bueno y esto ha permitido como ustedes han protagonizado porque este ya es el periodo de lo que llamamos el presente ¿no? esto ha permitido cambios muy relevantes para América Latina en principio ha permitido que en la mayor parte de nuestros países la participación política de la población fuese posible nuestras poliarquías como llamamos los politólogos a los sistemas políticos democráticos nuestras poliarquías hayan tomado en cuenta más actores que antes cuidado obviamente la democratización de un sistema político no significa que todos los ciudadanos van a tener el mismo poder ¿no? eso es fantasía la democratización de un sistema político significa que más actores sociales tienen poder que antes y que el poder está más distribuido lo cual favorece que actores sociales más pequeños con menos poder relativo puedan tener posibilidad de influir esto es una democratización no la participación mía digamos en la gestión del Estado argentino ¿se entiende? ¿no? eso es más una especie de fantasía más romántica democratización es una distribución mayor del poder político disponible una ampliación de las posibilidades de influir sobre el Estado eso es democratización consecuentemente esta democratización aún limitada este produce que la forma de fusionamiento del Estado favorezca una reducción de las desigualdades materiales porque un Estado y esto también pasó en la Europa de posguerra ¿no? o en los Estados Unidos posteriores a la Primera Guerra Mundial es decir un Estado que tiene que darle cuenta a más personas de lo que hace necesariamente tiene que facilitar una mejora de las condiciones de vida que sea que sea visible y sensible para una mayor parte de la población entonces el Estado y las coaliciones que ocupan el Estado lo conducen estratégicamente también de un modo que eso tenga un mayor impacto para un número más importante de ciudadanos y ciudadanas de América Latina entonces se genera este proceso virtuoso ¿eh? en donde la democratización política favorece a un Estado más responsable frente a los ciudadanos ahora todo esto podría haber sido solo eso pero arriba de esto vino una coyuntura económica global favorable ¿sí? nuestros países que son esencialmente países dependientes del mercado global tuvieron de golpe posibilidad de vender sus productos a mejor precio y en mayor cantidad y entonces no es que no cambió tanto la matriz de distribución del poder económico no es que no es que haya más es más difícil en el caso de Asia eso sí pasó en el caso de América Latina este hay una distribución más igualitaria de las posibilidades materiales pero no es que se distribuyó la renta ¿cierto? de la región pero cuando en un país capitalista uno tiene un Estado que tiene mayores ingresos cuando uno tiene y esto muestran todos los estudios de nuestra región en los últimos 20 años cuando uno tiene un proceso de crecimiento económico hay más oportunidades aunque no sean grandes oportunidades de vida hay más empleo aunque no sea un empleo de la mejor calidad y sea solo informal entonces hay más ingresos económicos de la población y al mismo tiempo el Estado tiene más plata porque cobra más impuestos ¿sí? entonces hace más política pública este doble efecto que produce el crecimiento económico aunque no sea de gran calidad y la mayor disponibilidad de recursos públicos aunque esto no sea una revolución de ingresos genera una reducción sobre todo una reducción de la pobreza que es lo más importante que se nota es una fuerte reducción de la pobreza y en menor medida aunque en algunos países esto ha sido muy trascendente una reducción de las desigualdades materiales junto con esto tenemos cuando de repente dicho de una manera simplificada cuando de repente la tensión política clásica se afloja porque hay más participación política y la tensión socioeconómica clásica se afloja porque hay reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad eso permitió la aparición el afloramiento de otras tensiones antiguas que estaban si ustedes quieren subsumidas en las tensiones clásicas de la democracia política o de la participación en la economía capitalista la de género que es la que más claramente estalló en el presente y en alguna medida también la etnocultural es decir estas dos tensiones que estaban mezcladas y subsumidas en las anteriores aparecieron el Estado empezó a tener que dar cuenta de la estructura jurídica con la cual canaliza las tensiones familiares empezó a tener que dar cuenta de la violencia contra las mujeres de la protección digamos jurídica de los varones frente a los problemas familiares tuvo que empezar a dar cuenta de por qué la discriminación etnocultural o por qué tuvo que empezar a hacer por ejemplo discriminación positiva o acción afirmativa con los grupos más postergados tuvo que empezar a hacer cosas que sólo una coyuntura de mayor democracia política y de mayor afluencia socioeconómica permiten normalmente a todo este conjunto de cambios muy relevantes en las tensiones de ciudadanía lo llamamos en nuestro curso el inclusionismo en parte porque no se me ocurrió la mejor palabra el inclusionismo es esto todos problemas que parecían imposibles de abordar en apenas 20 o 30 años parecieron armar de golpe la agenda de la mayor parte de nuestros estados con diferencias muy importantes diferencias en el éxito económico obviamente nuestros estados algunos estados tienen más plata para hacer cosas otros tienen menos plata algunos estados tienen tradiciones organizacionales más serias otros estados tienen organizaciones estatales impresentables otros estados tienen conflictos más profundos y tensiones más profundas y otros estados tienen conflictos más superficiales y tensiones más difíciles de resolver pero en todos ellos parece haber habido un avance sobre estas tensiones clásicas de la ciudadanía entonces quizá por primera vez a pesar de que a lo largo de la historia la ciudadanía en América Latina se presentó fuertemente cargada de hipocresía con una promesa de inclusión e igualdad bastante lejana en efecto no es imposible ver en las últimas décadas un escenario más promisorio aunque sin duda de que este escenario está lejos de carecer de desafíos o quizá lejos de ser suficiente para las expectativas que todos tenemos sobre nuestras vidas en particular o sobre el funcionamiento de nuestros países en general y la coyuntura presente-presente es decir el hoy en sentido estricto bueno a pesar de que hay problemas y que hay nuevas tensiones socioeconómicas provenientes de cambios en la economía global y eso ha traído nuevas tensiones políticas también en perspectiva global la nuestra es una región más optimista y más provisoria donde muchos de los conflictos étnicos-culturales son menos graves donde hay el hecho de que en los últimos años haya habido un proceso de inclusión socioeconómica hace menos dramáticas algunas de las tensiones en donde por primera vez en muchas décadas se está poniendo en tela de juicio seriamente la cuestión de la desigualdad de género y entonces la constitución de las cajas negras de las familias y bueno todos estos procesos desde el humilde punto de vista de quien les habla son optimistas cuando uno tiene una perspectiva de larga duración en algunos casos nacionales en el presente presente por supuesto que esta perspectiva podría no ser tan optimista pero en la perspectiva de larga duración de nuestra región efectivamente las últimas décadas son décadas buenas y tienen ustedes en términos normativos de ciudadanía a mi punto de vista respecto de otras etapas de la historia bueno este es un poco el sentido que tenía la idea general de nuestro curso en pocos minutos ya hacemos pasamos a contestar sus comentarios y preguntas así que si quieren vayan usando el chat para ponerlos tratar de escuchar a todos los que va a leer y comentar a todos los que pueda gracias Rocío por seguir acompañándonos y bueno entonces redondeando mientras ustedes van poniendo sus comentarios el mensaje digamos el curso nuestro en general el curso de ciudadanía y desigualdad es un curso que por un lado metodológicamente usa un instrumento para mostrar cómo se cómo se desplegaron las tensiones de desigualdad y exclusión en el caso de la región latinoamericana y en palma con la discusión que el posgrado del que este curso forma parte el posgrado de desarrollo humano en palma con las discusiones que luego les van a proponer a ustedes en materias específicas de desarrollo humano y por otro lado tiene un argumento que es bueno la ciudadanía en nuestra región así históricamente muy desigual por cuestiones que tienen que ver con sus formas constitutivas de por sus formas históricas constitutivas pero en las últimas décadas se ha entrado en un escenario menos pesimista que el anterior y han habido procesos de inclusión y igualación efectiva que no deben ser menospreciados y que esperemos que tengan algún tipo de continuidad ese es un poco el espíritu general dicho esto ahora sí voy a empezar a observar sus comentarios y reiterar somos ciudadanos decía ah sí eso lo estaba escribiendo hace como yo decía lo de los somos ciudadanos pero con qué se come eso sí efectivamente bueno la ciudadanía tiene este elemento ¿no? tiene una pretensión de igualdad que no se no se hace que es muy difícil que se transforme en igualdad empírica pero también ahí está su valor si no si no tuviera ni siquiera una pretensión de igualdad de la ciudadanía ¿no? no tendría interés como categoría de análisis ni como forma de organización política tiene interés porque es una ciudadanía que permite pelear igualdad aunque no la consiga yo creo que el valor que tiene la categoría ciudadanía en términos de la historia de las repúblicas en un occidental es esa que es una categoría que permite abordar el problema de la desigualdad al menos no lo da por sentado en algunas medidas lo oculta sí lo legitima sí pero permite abordar el problema de la desigualdad y ahí está sin duda su principal valor y dice Tatiana sin embargo siento que aunque sea avanzado en la inclusión y la igualdad todavía se sienten grandes tensiones en relación con aquellos ciudadanos que tienen elecciones de vidas distintas como las personas de las comunidades LGTBI donde por lo menos en Colombia no se respetan sus derechos como ciudadanos viéndose como estrategia política desinformar prejuzgar sí las comunidades LGTBI como cualquier como cualquier otra comunidad o grupo afectado gravemente por circunstancias de desigualdad como ese grupo en gran medida están lejos de tener oportunidades y derechos iguales con el resto de los grupos lo que ocurre lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos años es que eso ha entrado en discusión por primera vez y esto no es menor entonces ha entrado en discusión por primera vez y hay por primera vez en nuestros países estrategias de acción afirmativa es decir ¿qué es la acción afirmativa? cuando yo sé que hay un grupo que a lo largo de su historia y esto es valido también para los grupos de los pueblos originarios en muchas medidas a lo largo de su historia han tenido muchas menos oportunidades que los demás han acumulado desigualdad han acumulado subalternidad entonces no me alcanza a mí con decir ahora sí somos todos iguales yo tengo que levantar a estos grupos entonces tengo que aplicar acción afirmativa o discriminación positiva para levantarlos ahora ¿cuál es el problema? para eso necesito plata no es barato ¿sí? y por otra parte los grupos que no reciben este apoyo particular me van a mirar como diciendo loco ¿y a mí? ¿cuándo? ahora le toca a las comunidades originarias después le toca a los grupos que tienen prácticas sexuales diferenciadas después le toca a las mujeres indígenas y yo que soy blanco pobre heterosexual lo digo en un tono focoso pero para mostrar que ¿qué quiero decir en sentido académico? la aparición de todas estas estrategias de política pública dirigidas a reafirmar los derechos de grupos subalternos víctimas de condiciones particularmente densas en la historia genera el rechazo de otros grupos que no tienen condiciones materiales de vida enormemente mejores y que sienten que el Estado protege algunos grupos en particular además de que vos entonces además de que necesitas plata para hacer estas cosas necesitas remontar esa sensación de desigualdad que transmite la acción afirmativa aunque América Latina está descubriendo esto y esto es bueno porque antes no había acción afirmativa ¿no? ahora que hay un largo camino por delante bueno no hay duda alguna es un camino que se ha iniciado solamente ¿eh? yo yo tiendo a pensar que eso es bueno independientemente hacia donde marche César dice hay dos cuestiones que me parece interesante preguntar porque me hacen me hacen un río en cada lectura de análisis primero la volatilidad de los hechos sociales considerando que en términos materiales es el Estado que está acercado de proveer las condiciones para que sean efectivos ¿ok? en ese caso las prerrogativas asociadas a la ciudad quedan asociadas a la disponibilidad o no de recursos del Estado ¿eh? sí sí César y sí estos son Estados capitalistas es decir hay un hay lo que en inglés se llama un entrenchment es decir una este una una mezcla de sedimentación y atrincheramiento de cosas que ocurren con el tiempo es decir yo te yo por ejemplo reconozco que yo te reconozco que el Estado tiene que garantizarte acceso a saneamiento y agua potable ¿ok? te lo reconozco hoy que tengo plata para hacer el tendido de la red de agua potable y de saneamiento mañana me quedo sin plata para tender la red pero sigo tratando de tenderla del mejor modo posible entonces ahí hay un atrincheramiento se llama este derecho social ahora si bien en algunos aspectos algunos avances implican atrincheramiento y luego entonces el retroceso es más difícil y hay un cambio en la mentalidad del sistema jurídico bueno obviamente hay hay idas y vueltas no hay ninguna garantía de que no haya retrocesos y sobre todo si hay una situación de crisis política o económica muy importante como muestra la historia de muchos de nuestros países si el estado se queda sin recursos si hay una crisis financiera grande o si o si hay un conflicto político importante bueno puede haber vuelta atrás sobre algunos derechos y algunas veces hay una vuelta atrás legítima en el sentido de que estos derechos son discutidos y gana las elecciones un grupo que dice eso no son derechos entonces ahí se bueno ahí hay una discusión de otro tipo en general en tensiones de ciudadanía eh este el avance implica trincheramiento no todo pero gran parte de lo que se avanza luego se retiene este pero bueno la historia del mundo muestra que la evolución de la ciudadanía no es lineal puede ser puede tener altibajos efectivamente y tu segunda pregunta en ese caso las programativas asociadas a la ciudadanía no, no, perdón la particularidad de analizar la desigualdad de la ciudadanía considerando que finalmente independiente entre el universal del concepto la relación entre el estado y el sujeto siempre termina siendo individual sí, claro eso es lo que hemos visto que dicen los feministas sobre todo eh sí el el es decir la ciudadanía avanza por la vía de hacer una operación abstracta diciendo bueno todos los individuos son iguales y entonces yo le garantizo a todos lo mismo y al hacer esta esto implica un avance ¿no? este universalismo de la ciudadanía implica un avance porque al considerarnos a todos iguales eso implica un piso superior de condiciones un piso más igualitario pero al construir este universal se avanza se achatan las particularidades y eso puede representar una violación de derechos y sí entonces aquí hay un equilibrio muy complejo y muy tenue que se estudia mucho en cuestiones feministas sobre si eh o también en cuestiones etnoculturales sobre si yo tengo que considerar al individuo un ser abstracto o si yo tengo que particularizarlo para garantizar sus derechos bueno yo creo que uno puede estudiar en cada país cómo eso se ha ido resolviendo y puede ver en cada situación particular si el universalismo es lo que ha ayudado a resolver o si cierto particularismo ha permitido un avance de la ciudadanía creo que sí que hay que mirar cautelosamente cada uno de esos casos y sí ese es un límite que tiene el concepto de ciudadanía sin duda Bárbara dice en Latinoamérica el duelo entre democracia como forma de distribución y ciudadanía será un punto de equilibrio un punto de mayor tensión bueno siempre es un punto de tensión este siempre es un punto de tensión y no hay acuerdos sobre si ese punto de tensión es bueno o malo por ejemplo hoy hay muchos estudiosos de los procesos de desarrollo de desarrollo económico que dicen bueno en realidad acelerar el desarrollo económico en democracia no es posible yo para acelerar el desarrollo económico tengo que clausurar el conflicto social entonces y por ejemplo hay muchos que miran el modelo asiático de aceleración del desarrollo sin democracia que cumple las mismas funciones que cumplía en alguna época el modelo socialista de clausurar la participación política en favor de la igualdad material o hacer digamos más selectiva la participación política solo el partido en control del gobierno porque eso permite acelerar el desarrollo económico y crear mayor igualdad estará la legitimación del socialismo también es la legitimación que reclaman por ejemplo los intelectuales chinos para mostrar que su modelo es superior al occidental es decir dicen bueno nosotros hemos conseguido en apenas 20 años reducir la desigualdad material de un modo que para ustedes sería de ciencia ficción y no pensamos que sea necesario abrir la ampliación a la participación política y eso te genera una formidable pregunta yo lo que creo es el modelo de ciudadanía tal cual se generó en la historia occidental es un modelo de participación política y socioeconómica y en ambos casos hay tensión y en ambos casos la participación está resuelta ¿es esto mejor o peor que otras cosas? bueno es una pregunta muy retórica esa es el modo en que se jugó la historia y América Latina en general tendió a reproducir el modelo occidental de participación política y socioeconómica ¿no? es decir este modo occidental de democracia política poliarquía política y ampliación de las oportunidades en la economía capitalista ¿ese es el mejor camino? ¿es el peor? ¿esto aumenta las tensiones ¿las reduce? esa es una pregunta abierta que solo la historia puede responder frente a lo cual uno puede tomar posición ideológica estética pero no no tiene respuesta ¿no? y Gabriela me quedo pensando en cómo podría formarse un concepto de exclusión es una interesante pregunta Gabriela yo a veces en clase yo veo también una materia que se llama ciudadanía y exclusión ciudadanía y desigualdad una ciudadanía y exclusión la otra en ciudadanía y exclusión yo digo que inclusión y exclusión es un modo muy latinoamericano de plantear la pregunta sobre la participación en realidad no hay casi nunca hay excluidos totales ¿no? una vez con un profesor que se murió un sociólogo francés que yo tuve el privilegio de tener como profesor que se llamaba Robert Castel en su clase no me acuerdo creo que era alguien de África que había planteado que bueno y que era la exclusión que este porque Castel jugaba mucho con el con el doblete inclusión exclusión como todos los sociólogos urquimianos este y entonces Castel decía bueno en realidad no hay excluidos un excluido total que sería alguien que no tiene ningún lazo de vinculación con la sociedad en la que vive o que los ha cortado una seta un mendigo en la práctica decía Castel esta imagen yo la he usado mucho en la práctica lo que tenemos son inclusiones de baja intensidad de tan baja intensidad que se nos presentan como excluciones como yo les contaba en la clase pasada la de los caciques de la región de Pucalpa en Perú que que me decían profesor pero acá no hay nada acá el estado no existe no hay infraestructura no hay nada que hacemos con la ciudadanía nos comemos la bandera es cierto cuál es la estrategia de de inclusión del estado peruano decían en esos años los caciques allá en Inca del río de la orilla de ahí de la zona de la ciudad de Pucalpa y bueno claro efectivamente efectivamente hay inclusiones tan tenues que las llamamos exclusión una definición de exclusión estricta concepto de exclusión tendría que hacer una lista de los lazos sociales clave y decir si todos estos lazos sociales fallan entonces la persona está excluida o si todos los lazos sociales estos que yo considero clave tienen este nivel de precariedad entonces ahí hablo de exclusión si uno quisiera construir un concepto de exclusión tendría que hacer algo como eso yo nunca dicho esto de paso nunca he visto una gran definición de exclusión por ahora y César vuelve a decir que cuando se la particularidad de iniciar la desigualdad de la ciudadanía es otra otra consulta quedó todo junto pero ese perdón César entonces y Ansel le contesta César en materia de derechos se tiende a evaluar desarrollo progresivo no la materialización claro efectivamente bueno si tratamos de como dice Ansel tratamos de ver que cuando un cuando algo se problema es como los psicólogos que dicen si ustedes me permiten la digresión cuando un psicólogo analiza una problemática la angustia de una persona dice bueno el primer paso cuál es el reconocimiento de que hay un problema si yo no reconozco que hay un problema en mí o en una relación por ejemplo difícilmente pueda pensar una estrategia para para resolver esa tensión reducir esa angustia o mucho menos resolver el problema lo que pasa en América Latina hoy es que hay muchas cosas que históricamente no eran posibles de plantear que están siendo planteadas en algunos países esto ha abierto a intervenciones del Estado en la lógica igualitaria de la que no hubiéramos soñado piensen ustedes piensen ustedes en la dimensión de la constitución de Bolivia reconociendo el carácter plurinacional del país esto es ciencia ficción hace 30 años con esto no quiero decir que el carácter plurinacional de Bolivia altere dramáticamente la vida de los bolivianos viviendo en situación más subalterna ojalá que sí ahora ya el hecho de algunos avances en términos de derecho permiten caminos a través de los cuales luego esto es como como dice Ansel puede ser abordado empíricamente o no puede sufrir una regresión pero en general puede ser abordado y muchos estudiantes de las ciencias jurídicas hablan de judicialización de los derechos refiriéndose a cómo al vos tener el derecho disponible y existir una democracia con un sistema institucional de equilibrio de poderes vos podés ir al juez y decirle señor juez hay alguien que no está atendiendo el agua potable en mi barrio dicho de manera muy simple pero hay nuevos caminos para plantearle al Estado demandas cuando existen los derechos nadie dice que esto sea ni mecánico ni automático ni fácil ni que esto inaugure repúblicas plenamente incluyentes e igualitarias decimos sí que se han abierto rutas que antes estaban abiertas muy bloqueadas y que esto es auspicioso por ahí dentro de 20 años decimos no era todo una 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 farsa un momento circense que pasó puede ser por el momento no hay razón para pensarlo más bien razón para pensar que se abrieron nuevos caminos para cuestionar desigualdades antiguas por lo menos ese es mi punto de vista y Jonathan sobre las diferentes tensiones que se presentan en el ámbito de la ciudadanía ¿qué recursos y opciones habrían para resolver esas tensiones en países donde los procesos de democracia y el efecto profesional no son suficientes? bueno a ver aquí Jonathan se abre la pregunta que yo no tengo la respuesta te puedo dar mi opinión hay una hay una discusión importante en el mundo contemporáneo que yo creo que vamos a ver profundizarse que es la siguiente ¿qué es mejor para resolver problemas socioeconómicos? democracia o no democracia perdón por la brutalidad del planteo hay un montón de personas en el mundo que piensan vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos que es mejor neutralizar el conflicto político y concentrar los recursos en resolver la problemática socioeconómica y eso solo se puede hacer si se reduce el margen de confrontación política ¿esto qué significa en la práctica? hay un grupo una élite un partido que controla los recursos de poder y administra los recursos materiales para acelerar el desarrollo económico y esperamos todos resolver las necesidades de las mayorías esta visión es importante la mitad del mundo la acompaña en términos demográficos entonces aunque nuestra región no es la forma dominante de ver el problema es muy importante y quizá crezca en importancia en el presente yo particularmente y muchos otros latinoamericanos estudiosos de nuestra historia pensamos que no es buena idea separar democracia de desarrollo pero este yo creo que la democracia implica mayor posibilidad de expresión de más grupos y cuando aunque no implique democratizar totalmente el poder político cuando más grupos se expresan cuando hay libertad de expresión cuando hay conflictos públicos esto reduce la posibilidad de acaparamiento y que si bien cuando hay conflictos políticos en la superficie también se reduce la capacidad del Estado de acelerar el desarrollo económico porque el Estado tiene que repartir más y la democracia es un modelo de resolución de conflictos en el centro yo tengo que negociar puedo perder el gobierno en las elecciones yo que soy no tan viejo pero que viví en mi país las dictaduras cuando era joven no estoy dispuesto a cederle la totalidad del poder político a un grupo por más que se autoproclame más democrático más igualitario o cualquier dibujo que use para decirme que yo tengo que acompañarlo y dar la actualidad del poder político yo en particular no le creo entonces soy más bien cauteloso aunque acompaño los procesos de concentración del poder político que han aumentado la igualdad en nuestra región como el proceso cubano y los inicios del proceso venezolano yo creo que el proceso venezolano perdió el rumbo ahí estoy dando claramente mi opinión acompañó los intentos eran muchos incluso hasta afectivamente los acompañan a muchas cosas porque en algún lugar tengo una visión inspirada por el socialismo de muchas cuestiones no creo que estas cosas sean fáciles de hacer sin democracia política pero eso es una opinión y todos tenemos en las cuestiones del examen nadie va a estar obligado a estar de acuerdo con una opinión como esta bueno y después Marcela la psicóloga dice que está muy bien la analogía ya que el reconocimiento de la problemática impensada en otro momento es un gran avance es el camino a recorrer todo un proceso a realizar a partir de la concientización de la problemática claro efectivamente sí qué bueno que la analogía sea aceptable para un psicólogo ah ok Arcel tomado nota de la diferencia en el nombre y profe dice Bárbara vamos terminando ya porque se cumplieron las dos horas que le pedimos a Rocío que nos acompañe profe en cuanto a cuestiones operativas de la materia me gustaría saber si hay alguna fecha para recibir feedback de la evaluación teniendo en cuenta que estamos terminamos ese periodo sí bueno ahora eso ya es más operativo de la materia yo ahora por el momento quiero saludar a todos los que nos acompañaron el curso y también a todos los que han escuchado la clase sin haber tomado el curso de ciudadanía y desigualdad más saludar especialmente a todos aquellos que bajen la clase en el futuro y ojalá les haya sido de interés y los invito a acompañarnos el programa está armando un acervo de clases virtuales de sus profesores para poner disponible al público en general a partir del sitio de Flaxo Argentina con el apoyo del equipo de Flaxo Virtual y el equipo de comunicación de Flaxo Argentina a todos ellos muchas gracias por el apoyo y